Continuamos en esta tarde de día a día y vamos a recibir a la doctora Valentina Ramos en el día de hoy para hablar del deseo sexual. Sí, porque estábamos hablando del culinario también, ¿no? Que viene con el olorcito chocolate. Pero del deseo sexual en la mujer y en los varones y sus diferencias. Y sus diferencias. ¿Qué tema, eh? Exacto. Así que señor, señora, póngase cómodo. No, igual me gustaría arrancar preguntándote qué opinás vos al respecto. Ah, bueno, este... ¿Qué momento? Primero, punto número uno. Me gusta el término varones. Sí. ¿Qué utilizás? Sí, me gusta diferenciar lo que es el varón del hombre para no generalizar como la especie humana hombre, sino como el varón. Perfecto. Y en segundo lugar, el tema del deseo de hombres y varones. En lo personal, noto una diferencia en el deseo. Como que el hombre tiene más deseo sexual. A simple vista o capaz que por un tema personal. Bien. En realidad... Pero... Pero... Que tenemos aquí para que nos cuentes. Vamos a hablar un poquito de eso. En realidad, la gran diferencia entre el deseo sexual en las mujeres y en los varones es que el deseo sexual en la mujer se estudió mucho y se vio que es más que nada contextual y que depende mucho de los inductores externos. ¿Qué quiere decir? Que va a estar influido por lo que pasa en el ambiente, por cómo está el día, por la persona, la situación, si hay niños, si viene un día estresante, si viene un día cansador, si además tuvo un problema laboral o si es, por ejemplo, un primer encuentro y es todo nuevo y es todo para conocer y es una experiencia nueva. Entonces, todo eso es más favorecedor en la mujer, todo lo que es lo externo. Sí, obviamente que hay mujeres que tienen mucho deseo sexual interno, o sea, como que le nace, pero es más frecuente y sobre todo en mujeres de mayor edad o con relaciones de largo plazo que dependa más de lo externo. Tiene el varones más que nada de inductores internos, o sea, el varón como que... El hombre rompe todas esas estructuras y no importa el día, no importa el cansado. Cuando dice el varón todo el tiempo tiene ganas, bueno, es más probable que sí, que esté más influenciado por eso, porque el varón tiene como ese instinto mayor y no necesita tanto de otras cosas, no necesita de la lencería, no necesita de ver pornografía, sino como que le nace mucho más. Te voy a sacar un poquito del tema, pero tiene que ver. Bien. ¿Cómo influye esto en una pareja? Bueno, puede influenciar en eso que decíamos, muchas veces pasa que a largo plazo las parejas empiezan a sentir que al principio el enamoramiento es como un boom todo el tiempo, pero después empieza a pasar que, bueno, baja un poco la frecuencia de las relaciones sexuales y uno empieza a pensar, bueno, ¿qué estamos haciendo mal? ¿Qué es lo que está pasando de que hay menos deseo en la pareja? Y bueno, hay que indagar a ver si en realidad lo que está pasando es que venimos cansados, venimos de que antes nos veíamos solo para eso, para completar vernos, salir, conocernos, y ahora vivimos juntos, estamos todo el tiempo el uno con el otro, entonces llegar a casa es como llegar a la rutina, no hay nada nuevo, entonces muchas veces eso afecta y hay que salir a indagar si es eso en realidad lo que es más frecuente de por qué baja un poco el deseo en la pareja. Fundamental el diálogo, ¿no? El diálogo siempre es fundamental, en todo lo que sea sexología, sexualidad, el diálogo es principal. Cuando hablamos de deseo sexual en la mujer, ¿hablamos también de excitación sexual? ¿Es lo mismo? No es lo mismo. Mucha gente confunde el deseo sexual con la excitación sexual, pero son cosas diferentes. Una mujer puede, por ejemplo, sentirse excitada, físicamente lubricada, ver cambios físicos en su cuerpo, pero sin embargo no tener deseo. Y puede pasar al revés, puede tener deseo y decir, ¿por qué no estoy excitada? ¿Por qué no estoy lubricada? Si yo en realidad quiero tener relaciones sexuales. Entonces es importante saber eso, que muchas veces y en la mayoría no hay una correlación entre lo que es la excitación subjetiva y la excitación objetiva. O sea, lo que vemos de lo que sentimos. ¿Y cómo manejas esas dos opciones? ¿O cómo maneja la mujer o la pareja? Bueno, obviamente que hay que educarla, explicarle todos estos cambios que son, capaz que no cambios, pero sí cosas que le están pasando, que no las entiende y que hay que explicarle que es algo esperable que pueda pasar. Y bueno, decirles, si tú tenés deseo y no te sentís tan lubricada, podemos optar ciertos tratamientos, ciertos lubricantes, geles o lo que sea. O al revés, decirles, si te está pasando que estás excitada, pero no que te sentís con deseo, esperemos un poco, a veces el deseo en la mujer es muy frecuente que aparezca después de la excitación. O sea, viene su pareja, le genera algún tipo de estímulo, la mujer se siente excitada, pero todavía no tiene el deseo bueno, que se quede tranquila, que capaz que él puede despertar en el correr de ese encuentro. Perfecto. Ahora los veo tomando nota, muchos atrás de cámara, porque esta pregunta me parece que es importante. ¿Hay una frecuencia normal del deseo sexual? No. 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 No hay ni una frecuencia normal ni ideal tampoco. No es ni normal, nosotros tampoco usamos el término normal, usamos el término adecuado o inadecuado, pero cada uno tiene que tener la frecuencia que le hace sentir cómodo y cómoda. Si tú tenés una pareja con la cual tenés relaciones sexuales todos los días y están de acuerdo y se sienten bien, bien, perfecto. Si tenés una pareja con la cual tenés relaciones sexuales una vez al mes y se sienten bien, está perfecto. Lo importante es llegar a un acuerdo y que no genere un conflicto en la pareja. ¿Cómo se llama cuando hay bajos, bajo nivel de deseo sexual? Bueno, en realidad puede ser que haya un bajo deseo y que sea por algo puntual, o hay una disfunción sexual, por definición, que es el deseo sexual hipoactivo en la mujer, que obviamente tiene que tener un diagnóstico, que tiene que venir pasándose seis meses, que tiene que tener determinadas características, que no tenga que estar afectado por alguna otra cosa o por algún medicamento o alguna otra patología, que nosotros digamos, bueno, es esto lo que te lo está causando. Y obviamente que si se diagnostica, que requiere un interrogatorio, un examen físico, ver si no hay alguna otra cosa que está alterando, alguna hormona o algo que esté afectando. Y bueno, y ahí cuando se hace el diagnóstico, sí se empieza a tratar correctamente. O sea que cuando hablamos también de deseo sexual y ese diálogo que tiene que existir en la pareja, también hablamos que a veces se puede consultar a profesionales. Exacto. O sea, si te parece a ti o te parece que tu pareja no está teniendo el mismo deseo, obviamente que hablarlo con tu pareja antes de consultarlo, pero siempre se puede consultar porque hay muchas maneras, ya sea con tratamientos cognitivos conductuales, con terapia, algunas veces se necesita algún tipo de tratamiento medicamentoso o corregir alguna patología de base que lo esté afectando y tratarlo, obviamente, porque no hay que decir, bueno, acá terminó mi vida sexual y listo, y como no tengo más deseo, me olvido de ello. No, obviamente que nuestra sexualidad es toda la vida y hay que poder disfrutarla y que si es momento de consultar, bienvenido sea. ¿Sobre el deseo sexual te consultan mucho en pareja o más de forma independiente, más las mujeres, los varones? Las dos cosas. ¿Sí? Me consultan tanto individual o en pareja. A veces la pareja sí es más cuando uno de los dos integrantes o una de los dos integrantes es el que tiene bajo el deseo y la pareja viene como acompañando, a ver por qué está pasando esto, pero también me ha pasado de las parejas, ambas dos o ambos dos, que ninguno tiene deseo y quieren ver qué está pasando, porque no le está pasando que están teniendo relaciones sexuales como al principio de la relación. Muy bien. Bueno, cada caso también es un mundo, ¿no? Exacto. Siempre es muy difícil. Cada pareja o cada paciente es individual. Hay tantas sexualidades como personas en el mundo. Totalmente. Obviamente que si ante alguna de estas situaciones quieren consultar, bienvenidos a consultar. Es muy difícil generalizar en esto. No hay que generalizar. Nunca hay que generalizar porque cada persona es individual, cada persona le está afectando algo puntual, que tenemos que ir a indagar, a ver si la persona lo sabe, a ver si la persona no. Eso es, tenemos que ir a investigar a ver si hay algo que te está haciendo sentir así, que te está bajando el deseo. O sea, es muy individualizado. Perfecto. Tenemos tus redes sociales en pantalla. Genial. Porque para que aquellas consultas que quieran llegar, las recibís. Que me contacten por ahí, no hay ningún problema. No me quiero ir sin decir, voy a romper un código que es lo que se habla fuera de cámara. Sí. Y por ahí sonaba el tema de Quevedo, ¿no? Sí. Punto G. El punto G de Quevedo. Sí. Pero decías algo del punto G puntualmente. Que el punto G no existe. No existe. Derribás ese mito por completo. Sí. Y te invito también a que lo tengamos en algún momento en alguna columna. Bueno, la próxima lo podemos hablar porque no existe el punto G. ¿Está? Quedó la de la cita hecha. Muchas gracias, Valentina, como siempre, por visitarnos. No, por favor, a ustedes gracias por invitarme. Encantada de venir. Muy bien. Es momento de hacer una nueva pausa en día a día. Y tenemos mucho, mucho, mucho más para compartir junto a ustedes. Que la vi, la vi en la discoteca, dejándose el alma por otro cabrón. Cruzamos miradas, ella despechada. Se me acercó y terminé tocando todo el punto. Eh, eh. Put it. Vamos a ir.